a raíz de las críticas que ha recibido el partido revolucionario moderno por causa a los préstamos hechos por el gobierno en menos de un año alberto durán salió este viernes en su defensa bien la oposición en este momento lo primero que está desautorizada porque cuando asumieron el gobierno ellos la deuda externa de este país estaba en unos 6 mil 500 millones de dólares y ellos la endeudaron por más de 50 mil millones y ese dinero no sabe no se sabe dónde ellos lo metieron quizás en los bolsillos de ellos por eso están en la situación que están con la justicia porque el que no está preso lo andan buscando los 300 millones y pico de dólares que hasta ahora ha tomado el congreso se puede ver para qué lo están tomando ahí está el por ejemplo el el puerto de manzanillo de ahí de la zona de montecristi que son para obras que van a desarrollar y que van a poner el país en un mejor puesto así que nosotros como partido todo lo que sea para beneficio de la república dominicana y para la gran mayoría estamos de acuerdo que se haga no como hacían antes que hacían los préstamos y no se sabe en los bolsillos de quién quedaban ntn su noticiero regional robinson polanco